Bienvenidos a Jansal, canal bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy os voy a enseñar una nueva misión Para ello, como siempre, vais a tener que darle al botoncito de like, activar la campanita Y por supuesto seguirme en Twitch y en el nuevo canal secundario Donde vamos a jugar juegos de Playstation 2, realmente increíbles Veremos el Tenkashi 1, 2, 3, 4 Veremos muchas cosas muy muy interesantes en ese canal Así que, recomiendo que me sigáis Porque realmente es increíble para los nostálgicos de la Playstation 2 Va a ser realmente increíble Pero ahora vamos con una misión Una misión bastante complicada El Challenge, el reto de los Super Saiyans Esta misión es nueva, está en Dragon Ball Xenoverse Mods Bueno, en Xenoverse Mods.com, la podéis encontrar Y la ha hecho la comunidad de modders Se trata de un mod que vamos a probar y que vamos a testear aquí en el canal Porque creo que puede ser una misión bastante increíble Por así decirlo, de hecho le voy a hacer hasta una captura Puede ser realmente increíble esta misión Y lo vamos a hacer todos juntos aquí en el canal Vamos a intentar derrotar a todos los enemigos Y como siempre, la única regla que hay Es seleccionar personajes originales Voy a beber como siempre De mi taza de Assassin's Creed Valhalla Que como no, tenéis el Valhalla en la descripción Directos Twitch, ahí estamos jugando el Valhalla todas las noches Que ricolino Y en la última misión seleccioné a Goku Pero creo que esta vez Voy a ir con Vegeta Voy a ir con Vegeta Y me voy a llevar a Pues me voy a llevar a Mi hijo Trunks Y a Goku Uy Me apetece llevarme a estos personajes Bien, el challenge de los Super Saiyans Yo creo que esta misión Realmente va a ser complicada Pero todos juntos la vamos a poder completar Yo creo que todos juntos vamos a poder completar esta misión Además que es una misión que Que bueno, que vais a ver que Que es fácil Es sencilla Para toda la familia Creo yo No creo que me vaya a encontrar Ninguna cosa rara Ni cosa extraña Challenge of the Super Saiyans Vamos a probar Cuál es el challenge de los Super Saiyans De hecho yo voy Con un Blue Evolution Vale Pues vienen tres Super Saiyans Caulifla Y dos más Perfecto Va a poder Vegeta Blue Evolution Contra estos Saiyans Complicado Pero bueno Fearnear Gunling Rush Uff Complicado eh Porque Caulifla Mala elección La de Caulifla Bueno La de Vegeta Super Saiyan Blue Bueno Para esta misión puede ser Puede ser realmente Esta misión puede ser Puede ser bastante interesante Me ha roto la resistencia Iba a decir que podía ser Bastante interesante Pero no sé yo eh Vamos a intentar hacer La explosión final otra vez Vale Que no me rompan la resistencia Porque si no me la rompen Caulifla se va al carrer Vale Hemos adelantado bastante eh Es lo que os digo Necesito Necesito Ki Para eso necesito Le ha dado por esquivar a este tío Otra vez Esto no te lo esquivas eh Uy 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 Si los quiero reventar a los dos Lo que necesito es bajar al suelo La idea es bajar al suelo No me ha durado nada Goku Trae en cinto No me ha durado nada El señor Goku Vale Vamos a intentar revivirlo Uy No lo reviven por nada Vale No tengo curas eh Recordad que no tengo curas Vale Recordad que no tenemos curas Voy a intentar hacer la explosión final Vamos amigos Pelead ahí He pillado alguno No he pillado a ninguno Gente No he pillado a ninguno Esta misión no está mal Vaya hambre Vale Recarguemos el Ki Dejemos que pegue Es que si Me lo bloquea todo Me lo bloquea todo Venga dame Dame El problema es que me lo bloquea todo El problema es que me lo bloquea todo No quiero que me lo bloquea todo Vale Vamos ahí gente Uno menos Queda el otro eh El otro tiene toda la barra de vida Vale Tiene toda la barra de vida El otro eh Vale Ahora si Se lo ha esquivado Que me dices ¿Qué me dices bro? Vale Voy a intentar recargar ¿Le doy? Es listo tío Es listo Pero nosotros no somos más Me da No Solo he parado Vale Ahora me ha dado Tenemos problemas eh gente Venga Venga Hazlo perfecto Difícil 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 gente Tenemos muy poca vida eh Tenemos muy poca vida Voy a intentar darle Uy le he dado Hola Me lo he cargado Oye Pues misión completada Tú Pensaba que iba a ser más difícil Hemos sacado una D Se podría hacer de otra manera Lo que pasa que bueno El personaje que he seleccionado Para esta misión No ha sido el ideal Yo hubiese seleccionado Un Broly Super Saiyan Legendario Algo así Que nos dé un poquito más De alegría Un poquito más De cariño ¿No? Pero bueno No ha sido así Hemos puesto este personaje Y yo creo Que está muy bien Como personaje está muy 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 bien Chicos ya sabéis Podéis seguirme en el canal secundario Donde vamos a empezar a arrancar A jugar a videojuegos De Playstation 2 Tengo un vídeo Pensado Para haceros De Playstation 2 también Y tengo muchísimas cosas Así que es un placer estar aquí Con todos vosotros Seguidme en el nuevo Twitter Lo tenéis todo en la descripción También tenéis el Instagram Y tenéis el Twitch El Twitch es donde me tenéis que seguir Donde hago directos diarios De Assassin's Creed Ahora estamos con Assassin's Creed Cuando lo completemos Pues nos iremos a otro juego Seguidme Porque realmente Merece mucho la pena Ese canal Y pasamos un ratito íntimo ¿No? Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme En esta aventura Seguiremos subiendo mods Seguiremos subiendo cosas De Dragon Ball Seguiremos subiendo Legends Dokkan Un montón de cositas Que se vienen Y que estoy preparando Ahora mismo Y nada Saiyans Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme En esta genial aventura Y nos vemos En un siguiente vídeo Gracias De verdad Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!